Pero volvamos al presente porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios internacionales. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos en nuestra audiencia. Oiga, en primer lugar quisiera a través suyo, en nombre de todos los que trabajamos aquí, enviarle un saludo a todos los periodistas, todos los muchachos y muchachas, comenzando por nuestra casa, que trabajan con nosotros y que a diario le ofrecen a usted una gama de información para que usted tenga criterios y tenga su opinión. A través de ellos también a todos los periodistas de este país, porque hoy 13 de noviembre es el día del periodista panameño, en honor a ese panameño ilustre, que muy joven murió. Y yo me pregunto, usted se pone a pensar, un hombre tan privilegiado, una mente periodística tan privilegiada, ¿qué estaría pensando? Un día como hoy, repleto de información y donde se requiere el mayor talento para buscar precisamente lo que buscan los periodistas. La verdad que está oculta. Entonces, quiero rendirle un tributo a una de las profesiones más importantes para la democracia en el mundo, porque cuando el sistema político se tambalea, el poder político, económico y social tiene su conciencia en el poder del periodismo. Siempre hay dos frases que a mí siempre me han llamado la atención. Uno, un periodista debe ser un océano de conocimiento con un dedo de profundidad. Y dos, lo que dicen siempre los periodistas panameños. Nosotros a veces desayunamos con un ministro, almorzamos en una fonda, cenamos con empresarios poderosos y nos vamos a la casa en bus. Bueno, yo le complemento. Los periodistas deben ser, como usted dice, un océano del pensamiento, pero también un huracán que piensa, para poder estremecer la conciencia social. Por eso es que la gente los coge con los periodistas. El poder ve en los periodistas a su enemigo. Mire lo que pasa en los Estados Unidos. ¿A quién se corretean en este momento? Ya no correteaban a los partidos políticos. Antes correteaban a los comunistas, aquí en Panamá a los panameñistas, a los miembros del Partido del Pueblo, a los progresistas. Ahora no. Ahora a los periodistas. Y algunos ya ni los corretean. Bueno, mientras esto sucede aquí, ahora vuelvo al país para ver si uso un poco del talento de Gasparo Octavio para poder presentarles a ustedes la compleja situación que vivió en el país. Pero antes, le doy un rápido recuento de lo que pasa en el mundo para que usted se ponga en perspectiva. Un poderoso terremoto sacudió la frontera de Irak-Irán. Hay más de 300 muertos del lado de Irán y 50 de Irak. Todavía es muy prematuro, pero lo cierto es que fue tan poderoso que ha creado, ha producido más de centenares de muertos. Todavía no se sabe porque lo primero que se hizo fue que se perdió las comunicaciones. Están en el proceso de levantar qué fue, cuáles fueron las consecuencias totales. Pero también en Costa Rica hubo un terremoto que se sintió, ya lo vieron ustedes aquí a través de Enchirguí. En el plano internacional, Arabia Saudita sigue siendo objeto de un análisis exhaustivo de lo que está ocurriendo. Nadie sabe todavía qué es lo que está ocurriendo. Yo les dije que le prestaran atención al príncipe heredero, este hombre de los 32 años. Bueno, este hombre sigue con su campaña. No se sabe si está detenido el presidente de Líbano, Harari, que ayer dio una conferencia y dijo que dentro de dos días regresaba al Líbano. La situación entre Arabia Saudita e Irán está altamente tensa. En cualquier momento se puede desarrollar un enfrentamiento entre dos países altamente armados, porque Arabia Saudita es un país armado por los Estados Unidos hasta el cuétano. Irán también tiene su propio armamento, tiene misiles, ¿Armas nucleares? Tiene armas nucleares y, bueno, todavía no sabemos si tiene armas nucleares o qué tipo, pero tiene un ejército fogeado en la guerra. Exacto. Foggeado en la guerra. ¿Se acuerdan aquella larga guerra de Irán, Irak? Mucho año. Y formado por un hombre como el Chad de Persa, Riza Palevi. Esas crisis en desarrollo van a afectar al petróleo. Se lo digo ya. La visita del presidente Trump a lo largo de Asia. Ayer, Fernando, escuchaba un análisis de la BBC de Londres, que quizás fue el análisis más espectacular que vi de toda esta gira, en donde comparaban las intervenciones de Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, versus Donald Trump. El presidente Trump a lo largo, desde que comenzó en Japón, Corea, Vietnam, por donde ha pasado, ha hablado de guerra en contra del comercio. Mientras Xi Jinping, en Vietnam, aparecía dando una visión del mundo que él concibe, de la necesidad de cooperación, de ampliar el comercio, y el mundo del Pacífico, todo lo que es el Pacífico, la asociación del Pacífico, decide ya una estrategia de cómo bregar sin los Estados Unidos. Dejó a los Estados Unidos aislado. Mientras el presidente Trump se dedicó a criticar que los gobiernos anteriores de su país habían entregado el comercio y todo a los Estados Unidos, a China, a ese mundo, que no solamente es China, es popular. Ahí está el mercado emergente más importante y comercial del mundo, los Estados Unidos. Depende para bajar los costos de producción en su país, de la producción que estos países tienen. Esto le da un grado del nivel de aislamiento en que se encuentra el presidente de los Estados Unidos. En el análisis que se preparó, y se lo recomiendo, usted puede buscar la BBC de Londres y ver los análisis sobre lo que es la gira del presidente Trump y evaluarlos. Pero no solamente eso, sino que cuando hablas con el presidente Putin, emite una serie de tweets que han generado una serie de ataques por parte de los ex directores de la inteligencia de los Estados Unidos que ahora se enfrentan al presidente Trump. Cuando él dice que él le cree a Trump que Rusia no intervino en las elecciones de los Estados Unidos, el propio director de la CIA de él dice que no, que no es así, que sí intervino. Fíjense lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Pero hay una cosa que el presidente Trump ha dicho, a la que personalmente estoy de acuerdo. Creo que las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia deben mejorar sustancialmente. Rusia es un país importante en la búsqueda por la paz. El presidente Trump no se equivoca. Él tiene razón. Lo que pasa es que hay una investigación sobre Rusia que lo afecta a él. Y los medios de comunicación han convertido a Rusia en una especie de engendro del mal. Y entonces todo lo que haga Trump con respecto a Rusia está teñido por esta actitud antirrusa. E incluso ahora se habla de que Rusia va a influir en las elecciones en México. Bueno, lo que va a pasar en México no tiene nada que ver con Rusia. Tiene que ver con el mal gobierno del presidente Peña Nieto, que es un desastre. Los votantes mexicanos van a votar no por lo que diga Rusia, sino por cómo ellos han sentido durante estos años, cinco largos años del gobierno de Peña Nieto, que no sirvió para nada. No sé qué cosa pueda... ¿Ademán de los 40.000, 50.000 muertos que ha habido? Sí, y además los dos México, el México gobernado por el crimen organizado y el México formal, que cada vez cede más espacio al crimen organizado. Bueno, de manera que... Y España, ayer Rajoy visita España, pero va a Cataluña, pero va a un lugar cerrado cuando el sábado, una multitudinaria manifestación de los independentistas, las fuerzas de seguridad calculaban en 800.000. Ya cuando uno llega a esos niveles, cualquier número es correcto. Decenas de miles salieron a las calles, independentistas. Rajoy fue a enfrentar, hace campaña. Porque lo triste de España es que todavía no se entiende qué es lo que está ocurriendo. Los dirigentes no entienden lo que está pasando y no buscan la fórmula de una solución política a este tema, que no ha muerto. Así está el mundo en general. Mientras el presidente panameño se prepara para la próxima... Esto, entre las próximas 48 horas, estar en Beijing, en un momento en que el mundo, la tensión del mundo está sobre el dirigente de la República Popular China, el Xi Jinping, que acumula hoy más poder que nunca. Más poder que nunca. Muy por debajo todavía de Putin, que si las elecciones en Rusia fueran hoy, el 76% volvería a votar por Putin. Todos los políticos les gustaría tener ese nivel de aprobación. Vamos a un cambio, Fernando, y regresamos. Así es. Bueno, comentarios que obviamente, caso de Breach, que es lo más importante y sus repercusiones después de ese show del pasado jueves. Gracias, Lupe. Gracias a toda nuestra audiencia. Fernando, claro, quisiera proponerles un método para que juntos veamos el caso de Breach. Este es un caso complejo. Y he visto, Fernando, mucha información que tiene más el interés de crear, depende del bando donde usted está ubicado, crear confusión que es aclarecer lo que ocurrió el jueves y las consecuencias de lo que ocurrió el jueves. Entonces, yo le voy a proponer un método que utilice este fin de semana. Aquí tengo los documentos que preparé para que juntos hagamos un análisis. Fíjense todas las reacciones. Leí un tuit por ahí de Aurelio Barría, alto ejecutivo del Grupo Mota, donde él pedía que se investigara a los tres gobiernos de... los tres últimos gobiernos por la corrupción y los fondos que habían ubicado. Entonces, uno se pregunta ¿y por qué no estudiamos la participación del Grupo Mota en los últimos años? En todos los gobiernos había estado en el poder. ¿Cómo ha sido su apoyo? ¿Qué fuentes han utilizado? ¿Cómo mueven los fondos para la campaña? Porque usamos shorts. Entonces, hay gente que habla de corrupción con métodos que se han venido utilizando a lo largo de nuestra historia. Pero eso es interesante lo que está ocurriendo. Entonces, yo le propongo un método para que usted no caiga en la especulación. Entonces, siempre que usted bregue con problemas complejos, no solamente en la vida política, económica, social, sino en el personal, haga un online, haga una... haga un mecanismo, un método para analizarlo. Entonces, yo le propongo el siguiente método. Primero, Fernando, estimados televidentes, veamos qué fue lo que se acordó en la audiencia de homologación y sus consecuencias directas. Punto. Dos, cuáles han sido las reacciones que inmediatamente, terminada la audiencia, salieron inmediatamente a la luz pública. Para crear entonces cuál es el contradictorio de lo planteado. Sin intentar resolverlo, porque este es un proceso en desarrollo todavía, quizás en sus primeras instancias del desarrollo, diría yo, desde el punto de vista judicial, político, económico y social. Después ver hacia cuál es el camino que sigue y la cuarta, si nos da el tiempo, las consecuencias de lo que estamos viviendo. ¿Les parece? Bien. Entonces, veamos qué fue lo que pasó. El jueves, ustedes lo escucharon aquí, creo que esta fue la única televisora que transmitió el mayor tiempo la audiencia. Fíjense qué hecho más importante que hay que resaltar. El jueves, tal como se había previsto, se llevó a cabo la audiencia de homologación precedida por el juez Oscar Carraquilla del decimosegundo juzgado de lo penal. En esa audiencia de homologación, la Fiscalía presentó el caso para que el juez le diera el visto bueno a los acuerdos que esta Fiscalía había llegado con la empresa Odebrecht Panamá Odebrecht y Odebrecht S.A. A través de tres figuras importantes de esta empresa. Los resultados de esa audiencia cuáles fueron. En primer lugar, el juez Arraquilla, al escuchar las declaraciones narradas por la Fiscal Zuleika de lo que está en el expediente habían aportado los ciudadanos brasileños Andrés Ravelo, Olivio Rodríguez y Luis F. Suárez, el juez decidió varias cosas. Primero, decidió darle el visto bueno a los acuerdos firmados por el Ministerio Público. De manera que los acuerdos de cooperación efectiva realizados entre el Ministerio Público y la empresa Odebrecht ya están formalmente finiquiteados, es decir, jurídicamente válidos. Porque ya la Fiscalía obtuvo el beneplácito del juez de garantías, en este caso el juez décimo segundo, para efectos. ¿Qué efecto tiene esto? Inmediatamente el juez hizo eso, el juez avaló la multa de 220 millones de dólares que la Fiscalía le impuso a la empresa Odebrecht Panamá S.A. para pagar en 12 años. Es una cosa importante que usted debe saber. Dos, declaró en suspensión los procesos penales contra Odebrecht y contra estos tres funcionarios brasileños, lo que significa que esto es una pena en suspensión y que estará en suspensión hasta cuando se den los procesos, si hay juicios a los implicados panameños en estos procesos y es el compromiso de Odebrecht a través de estos que estos señores participarán como testigos en el caso de que se den los juicios correspondientes. además de eso Odebrecht podrá seguir licitando en Panamá eso es parte del acuerdo no 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 hay ninguna duda en que eso es así por lo menos en la parte positiva como fue una audiencia tan larga quizás no le prestaron atención pero después de esto formalizado todo este proceso la empresa podrá seguir podrá licitar en Panamá y tendrá que aplicar normas de control administrativo y financiero a través de los agentes de cumplimiento que de hecho el gobierno de los Estados Unidos después de los acuerdos con Odebrecht ha impuesto un nivel de agencia de cumplimiento a Odebrecht que la investiga en cada uno de los países donde se hizo las tractaciones que afectaron la legislación norteamericana aquí en Panamá también la empresa estará sujeta a eso y estará sujeta a la multa esta multa fue avalada por un documento de la Contraloría General de la República que se encuentra inserto como parte de los documentos además de eso en esta audiencia de homologación la fiscal se refirió con nombre a varias personas voy a leer los nombres sin decir los cargos porque no es mi trabajo de decir los cargos por brevedad por obsequio a la brevedad ahora le explico le levantó cargos o dijo no le levantó cargos acuerde que esta no es una audiencia para levantar cargos esta es una audiencia de homologación ella habló que los declarantes vinculaban de una u otra forma a Ricardo Alberto Martinelli Linares a Luis Ricardo Enrique Martinelli a Fran de Lima a José Luis Sainz a Olmedo Méndez Tribaldo a Jimmy Padimitrio a Jaime Ford a Jorge Espino Jaime Lazo José Domingo Arias Carlos O José Porta Álvarez y Ricardo Francolini se describió el manejo de los fondos que se hacían a las compañías constructoras del sur Select Engineer and Consultant y Clayfield además se mencionaron bancos que estaban vinculados a esta operación eso fue lo que ocurrió el día jueves llamó la atención de esto varias cosas dentro de esto de esta audiencia uno el manejo del caso Lazo en donde la fiscalía estableció que ya había una investigación hecha por la ex procuradora Ana Belfo en la que se declaró terminada la investigación sobre el caso Odebrecht en este caso bueno ahora le hablo sobre esto pero esto se mencionó ahí y la procuraduría también explicó a través de la fiscal Moore que ellos tenían información de fondos que habían sido movidos entre el 2007 y 2009 y menciona tres compañías ella nunca mencionó operaciones de Odebrecht después del 2014 no nunca lo mencionó pero dijo que pedía la extensión del proceso investigativo para poder cubrir todo el periodo porque esta investigación se circunscribió a esta porque no tuvo tiempo según la fiscal además debo resaltarle que gran parte de la información que se vertió aquí por parte de los señores brasileños estaban paradas entre un acuerdo que la fiscalía panameña tiene con la fiscalía de Brasil en la que cada uno de estos señores que también declaró en Brasil esto que está aquí si algo de que ellos dijeron aquí en Panamá resulta que no se ajusta a lo que dijeron en Brasil todo el acuerdo de Brasil entre Odebrecht muere y todos los señores que mintieron automáticamente quedarían 19 años presos para que tengamos claro el panorama de lo que ocurrió eso no quiere decir como esto es una audiencia de homologación he visto mucha gente dándole la categoría esta de audiencia condenatoria no esto es una audiencia en donde la fiscalía hizo puso de relieve las posibles vinculaciones con posibles eventos de prueba que ellas tienen digo posible porque yo no los he visto pero confío en lo que me está diciendo de alguna gente habrá que ver si la vinculación es real o no eso es otro proceso lo que sigue es que una vez que la fiscalía tiene ya esta autorización judicial para este acuerdo entonces puede continuar las investigaciones y ojalá ojalá el segundo tribunal le dé el periodo de ampliación que ellos quieren ¿para qué? para ver si logra investigar todo el proceso pero inmediatamente y quizás antes de que comenzara la audiencia las declaraciones del presidente Varela que ocurrieron el mismo jueves quizás una hora antes de Fernando de que se diera la audiencia en el sentido de que si había recibido donaciones pero dinero pero eran donaciones y no eran coimas decía el presidente Varela inmediatamente desató una polémica política pública cosa que no estuvo dentro de la audiencia o sea las declaraciones del presidente tomando él la responsabilidad de que su partido cuando él era presidente recibió dinero como inmediatamente generó la polémica porque le hizo incentivo que era lo mismo que las donaciones que servía a la iglesia y servía a los televisores cosas que generó inmediatamente una acción de canal 2 y canal 13 dura contra el gobierno y que se expresó en toda la mañana del jueves todo eso pasó pero lo importante lo central de esto es lo que yo le estoy señalando aquí un resumen que le he planteado para que usted anote ahora en su libro que fue lo que pasó las consecuencias de lo que pasó y donde estamos parados una vez terminada la audiencia y no había terminado todavía de secarse la tinta con que se firmó cuando inmediatamente Ricardo Francolini el primer uno de los mencionados hace una aclaración que voy a leer textualmente Ricardo Francolini en una comunicación pública planteó lo siguiente abro comillas en la audiencia de hoy la fiscal Zuleika Moore afirmó falsamente que recibí dinero procedente de Odebrecht a través de una estructura para beneficiar a terceros dice Francolini es una acusación absolutamente falsa la fiscal miente y ella lo sabe porque así consta en la asistencia procedente de Suiza y en otras pruebas que ella tiene jamás recibí en una cuenta bancaria de mi propiedad señala Francolini ni un centavo de esa empresa promoveremos las acciones judiciales de calumnia injuria en contra de la fiscal que se dedicó a montar una ficción en vez de hacer el trabajo jurídicamente serio esa es la cita que tengo terminada con otras palabras pero está ahí esta es la primera persona que salió públicamente a dementir lo que había ocurrido porque en los expedientes si se menciona es más en expedientes de Suiza lo que se dice es que uno el juez pide que Francolini el juez de Suiza o el fiscal de Suiza sea un testigo no un investigado porque un intento de alguien de depositar en su cuenta cosa que no se hizo no hay delito eso es lo que plantea eso es lo que sabemos nosotros pero esto es parte de lo que viene el colegio nacional de abogados a través de su presidente inmediatamente expresó que la audiencia podría tener problemas porque no se expresó el contradictorio es decir no se le permitió a los juzgados a los perdón a los abogados de los implicados o señalados el derecho a repreguntar también Mimito Arias en otra declaración que va a salir el domingo o sea que salió el domingo pasado este domingo de acá va a pasar dice que él no recibió 10 millones de dólares que él no se dio los 10 millones que la fiscal le atribuye a que él lo recibió también Ana Belfo ex procuradora general de la nación dice que cuando ella analizó el caso del señor Lazo no era el caso de Bresch porque cuando ella era fiscal el caso de Bresch no existía no existía el caso de Bresch como denuncia existe a partir del 2015 ella dejó de ser fiscal el 31 de diciembre del 2014 es cuando el señor Whedden presenta una denuncia sin aportar pruebas porque las pruebas que van a servir a todo este proceso vienen después de la comunicación del departamento de justicia de los Estados Unidos a partir del 22 de diciembre del 16 ¿se acuerdan? hay que tener las cosas en la mente entonces la señora Belfont que creo que estará aquí con nosotros en la mañana de hoy le va a explicar a ustedes cuál fue lo que ella hizo también los hermanos Martinelli Luis Enrique y Ricardo en una nota que hacen pública ellos dicen que ellos están dispuestos a cooperar desde hace 6 meses con la fiscalía para explicar su punto de vista y lo único que exigen es garantías garantías personales de poder hacer las declaraciones y los descargos y emiten los criterios el señor Jimmy Padimitrio sigue insistiendo en que él no recibió el dinero que fue una transacción con su padre y que no fue con él en realidad lo que quiero plantearle con todo esto es que este debate esto que pasó el juez sin precedentes jurídicos tiene las siguientes consecuencias de carácter político en primer lugar sitúa el tema de la justicia en el primer plano y eso sí es importante es importante porque vamos a tener que discutir el problema de la justicia ahora en su profundidad es decir la justicia es marcada en lo que está establecido en la ley los acuerdos internacionales que ha firmado la República de Panamá y el Código Fiscal Panamí creo que eso es importante y este caso no está terminado este caso arranca y arrancó con con fuerza de terremoto no hay la menor duda de que la audiencia del jueves estremeció la conciencia nacional no tengan la menor duda de eso y la consecuencia política de esto usted la puede ver en lo siguiente no hay ningún partido político que a la fecha de hoy haya emitido como partido una posición frente a lo que está ocurriendo no hay y esto es importante porque esta audiencia este juicio que se está desarrollando este proceso judicial que se está desarrollando su principal efecto va a ser en el aparato político y yo exhorto a los partidos políticos a que se pronuncien formalmente para que las investiga y a favor de las investigaciones no solamente de un periodo sino de todo el periodo de manera que conozcamos la verdad y que se respete la presunción de inocencia porque aquí desde ahora todo el mundo está haciendo acusaciones contra todo el mundo y particularmente veo al sector privado mi querido cierto sector privado muy afanoso en aparecerse como los puros pero realmente estos procesos que ustedes vieron de Odebrecht eso era lo común en las campañas políticas de este país no nos engañemos no seamos ¿qué sería la palabra? cínicos totalmente o sea que las compañías panameñas y extranjeras han dado aportes a la política panameña es un secreto a voces solo que esta es la primera vez que el ministerio público tiene pruebas de ello y que además tiene el problema de que por la complejidad del tema y por los intereses económicos financieros políticos de gobierno esto se ha enredado sí pero se va a desenredar es más fíjese lo que pasa el propio jueves el jueves las televisoras y particular TVN que no entiendo la campaña violenta que tienen en función de soltando amarras hombre soltando amarras de un barco a la que estaban metidos ¿sí? porque si usted pide que se conozca todos los aportes de Odebrecht a la política yo espero que se conozca todos los aportes del grupo Mota y de todos los grupos a la política ¿por qué? es el mismo principio porque es el mismo principio que está en juego entonces esos ataques selectivos igual que pido que la investigación no sea selectiva fíjese nosotros hemos sido aquí los mayores defensores de los derechos humanos de todos los implicados y fíjese lo que le voy a solicitar aprovechemos esta oportunidad y usted que nos está escuchando no se deje sorprender por los tuites de aquellos que se quieren aparecer hoy como los santurrones piense en lo que está ocurriendo y piense en la oportunidad que se abre para que discutamos objetivamente el problema de la justicia no selectivo a un grupo sino el problema de la justicia en su conjunto porque no es solamente la justicia para los cocotudos no es la justicia para los pobres porque aquí lo veo en TV2 muy empeñados en la lucha contra ciertos sectores pero yo no veo ni un reportaje de Sabrina Bacal sobre los jóvenes nuestros presos en las cárceles por causas pendejas donde se convierten en criminales y no lo veo a ella defendiendo eso ella está defendiendo o a defendiendo los intereses de su dueño quiero decirlo con mucha franqueza porque ha llegado el momento en que esta nación tiene que hablar con claridad creo que hay que impulsar el proceso de investigación ojalá la corte suprema le dé a la procuradora lo que pide pero le exija el cumplimiento de la ley y la procuradora le exija a sus fiscales yo estoy en contra de la teoría de la señora diputada Ana Matilde Gómez que hay que perdonar los errores no nosotros no podemos permitir nadie que sea abogado litigante o abogado de este país puede permitir que se viole la ley y que porque se viole la ley perdonemos entonces porque no perdonamos al asesino no podemos permitir que un crimen se absuelva para resolver otro crimen no entonces creo que hay que enseriar hay que elevar el nivel técnico del ministerio público creo que el ministerio público debe terminar la investigación creo que debemos seguir participando yo aún con todos los errores de este BN los quiero en el combate los quiero ver porque al verlos se desnudan se desnudan yo tengo una investigación que he terminado sobre el sector eléctrico no lo voy a usar esta semana porque esta semana la vamos a dedicar a ver este caso pero ahí se va a desnudar todo esto créanmelo créanmelo pero no lo voy a usar ahora voy a esperar que regresen todas las autoridades que se van de de China de viaje entonces si usted mira los acuerdos de homologación permitieron tener elementos importantes para un proceso pero todo no está claro es la primera cosa que debemos reconocer todos entonces pero no podemos matar el proceso con legalismo lo que hay que meter es que todos los implicados tengan las garantías procesales en el marco de la ley y sacarla a mano del ejecutivo y sacarla a mano del consejo este de seguridad para que la procuraduría haga sus trabajos y fíjense lo que quiero decirle ahora para terminar esto debemos aprovechar este debate para que los aspirantes a dirigir el país a partir del 19 comiencen a plantearse el tema de la reforma constitucional y de la reforma judicial que hay que implementar ¿por qué? porque el sistema judicial nuestro requiere de reformas importantes ¿qué hace la UAS metida en la presidencia? a ver ¿qué hace el consejo de seguridad teniendo tanta preponderancia en las investigaciones judiciales? a ver esto tiene que ser del ministerio público la policía investigativa que hace metida en la policía nacional el FBI no forma parte de la policía de ningún lado la policía de investigación judicial tiene que estar al mando del ministerio público y hay que preparar técnicamente a nuestros fiscales y los jueces nuestros deben tener estabilidad para lograr independencia eso es lo que tenemos que buscar porque no es buscar la corrupción ahora para pegarle a Martinelli no es como nosotros y esa es la lucha contra la corrupción aprovechamos la coyuntura para resolver los problemas estructurales que nos llevaron no solamente por el caso de ver porque lo queremos plantear solamente en Odebrecht así pero miren las otras compañías miren las promotoras miren los dueños del aeropuerto los dueños de los Duty Free de todas estas múltiples inversiones de los que ahora han entrado al mercado eléctrico y requieren más cosas entonces esto no es un problema nada más de Odebrecht esto es un problema que el poder político perdón económico ha asaltado el poder político y lo utiliza para su beneficio no de las mayorías de este país esa es la realidad y miren que irónico el hombre que más enfrentó a los motas fue Martinelli miren que irónico quizás por eso es su odio no sé lo que quiero plantearle con todo esto mis queridos televidentes es que hoy tenemos una oportunidad a diferencia de mucha gente que anda hablando del país que estamos perdiendo de la desastre que estamos no le hagas caso a los profetas del desastre es precisamente en estas coyunturas en donde los pueblos se crecen nosotros necesitamos este revolcón en llanopiedra para poder enmendar esta justicia no le hagamos caso nosotros tenemos un gran país lo que tenemos es empresarios malos que hoy se quieren vestir de ovejas para pescar en río revuelto y seguir gobernando políticamente tenemos que poner dirigentes políticos a conducir la nación estadistas y dejar que los empresarios hagan su trabajo de empresarios y se dejen de estar jugando a la política debemos tener estructuras fuertes de manera que yo tengo yo siento un real optimismo a diferencia de mucha gente que se ha pasado tuiteando yo lo que me pasé fue escribiendo y analizando todo esto para ustedes y les ofrezco este método miren lo que se aprobó miren lo que avanzó el ministerio público claro que hay errores claro ¿quién va a negarlo? hay que ser un bobo claro que hay cosas que habrá que corregir claro que hay gente que está implicada que no tiene nada que ver con eso claro que hay gente que no está implicada porque si tiene que ver mucho pero bueno este es el proceso que tenemos que desarrollar decía José Martí agrio es tu vino pero es tu vino mira que vuelvo y le reitero aquellos que se visten de ovejas ya el pueblo lo está mirando con mucha atención así que le doy mi consejo déjese de estar fomentando el odio nosotros lo que necesitamos es tener calma sentido común y saber donde está la verdad porque la verdad así nos hará libre así es gracias 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 por ver el video.